2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 19 20 20 ¡Neeeeeeeeeeeeee! ¡Pero la! ¡Pero la! ¡Pero la! ¡Ay, no está pasando aquí! ¡Perdemos, Baker! ¡Uy! Perdido, Able Me va a agarrar en la B Me pones con todo el enemigo A punto de caer A punto de caer Aquí no saben duendes, ¿verdad? Bueno, ¿no escuchas duendes? Como unas risillas ¿No escuchas? Escuchas cosas No sé qué son Si escuchas así las risillas Son duendes Esos los tienes que matar Por eso los vamos a matar mejor En el otro En el otro Uy En tu mapa porque no te chinguen Si, si Yo te digo donde están Porque ya no se encuentran todos ¡WEN, déjenme hacer algo! ¡Vaya no doble! ¡WTF! Voy a la B Pronto llegarán los perros de ataque Pues agarramos la C O la B ¡Muy bien! ¡Hijo tu puta más un segundo! ¡Ja, ja, ja! Asegurando, Baker! ¡Aha! 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 Hay dos en la C ¡Bien camperos! ¡Aha! ¡Yo aquí ya! No, ahorita nos vamos mejor a los otros El otro creo que estaba más tranquilo Aquí ya me desesperé ¡WEN! ¿Por qué me siento? ¡No me encuentran en la base de ellos! ¡Vienen los morteros! ¡FUERA! ¡Vienen los morteros! ¡FUERA! ¡No seas mamón, güey! ¡Wey! ¡Aparezco y me salen atrás todos! ¡Pinche! ¡Pinche escopeta me agarra de... ...como casi unas, güey, 40 yardas O sea, se pasan de ver... ¡Ja, ja, ja, ja! Como si fueran el sniper, ¿no? ¡Ándale! ¡Oh! ¡No! ¡Están tomando Able! ¡Aaah! ¡Tirar las granadas de tiro te dejo! ¡Hay espías! ¡Bombardeo aliado en camino! ¡Ese güey se va en turno! ¡Jajajaja! ¡Lo acababa de matar y me salió enfrente, enfrente! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Dejen matar a uno más! ¡No más! ¡No! ¡Aaah! ¡Pero se me vuelve a matar! ¡No, no, no! ¡Sortando Beiger! ¡Parece que volvió! ¡Chindo! ¡Uy! ¡Están todos volviendo! ¡Están tomando sardos! ¡No sabía si no hubiera sido! ¡Vente! ¿Qué haces arriba? ¡No hay que estar! ¡Qué joya! ¡No hay que estar aquí! ¡Pinche escopeta me lleva a la chingada! ¿Cuál la estás usando? ¡Ahorita estoy usando el Tom o Tom! ¡Pero llegan con las escopetas que los de estos gays y me chingan bien, ¡qué raro! ¡Lluidos te va a давar! ¡Yo uh! Estoy usando las de bombeo ¡También! ¡Están tomando aids! ¡Necho, micho! ¡Me asusta! ¡Booring! 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 ¡Shacht! ¡Ay mames! ¡Seis va a la cabeza! ¡Otro cabrón, otro cabrón! ¡Otro cabrón, otro cabrón! ¡Ay, ya le pasó! ¡Joder, es muy reputible! ¡Pinche escopeto te chingó a ti también, no? ¡Sí! ¡Güey, apenas le doy yo a uno y ellos con un pinche escopetazo me matan! ¡Ah, güey, así es! ¡Están chingando! ¡Mira, pinche monito! ¡Perdemos Eibol! ¡Ah, güey! ¡Perdimos Eibol! ¡Perdimos Eibol! ¡Ja! ¡Adiós tienes una pesca! ¡Adiós tienes una pesca! ¡No hay ganada en esto! Uy, qué hermoso, señores, ¿quién es esa? ¡Noooo! Olvívenlos A ver, ¿dónde están? En todas partes Han dado como cuatro, han dado casi contra uno, me chingaron, ¿no? ¡Noooo! Y quién dice para dónde salió, si era verdad ¡Muere! ¡Recordamiento! ¡Mir en el aire! ¡Muere! 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 ¡Abajo! Este mapa es el más rápido para subir las armas, ¿eh? Eso sí, eso sí El más rápido para desesperarte y el más rápido para las armas ¡Muere! Y sí ¡Muere! Es que esta pistola que tengo, ¿ve? Tardo un chingo a matar a alguien, ¿ve? ¡Noooo! ¡Muere! ¡Muere! ¡Wai! ¡Muere! ¡Es neta! ¡Me tuve que grabar un pinche cartucho entero de 60 para que no se muriera! ¡Mira! No te digo, vean Mira, otra vez en frente de él ¡En la madre! ¡PUBRECHAS! ¡Ah, mira! ¡51, me acuerdo!